Hola, en este vídeo vamos a hacer un repaso de lo que vimos acerca de propiedades en CSHAR 2005. Bien, aprendimos unos vídeos atrás como crear nuestros propios tipos por referencia mediante clases. Esta manera de hacerlos sencilla, crear una clase, básicamente nos supone agregar un identificador de clases y el nombre que le queremos dar, y bueno, la definición de la misma, pues ponerla entre llaves. Vimos además que podríamos definir métodos para trabajar con la clase, podrían ser métodos que no devuelvan valores, como por ejemplo el que habíamos escrito de saludo. De acuerdo, esto lo hacíamos así. O bien podríamos tener métodos que nos devolvieran algún tipo de valor, por ejemplo, este. Perdón, esto está mal porque está devolviendo un valor. De acuerdo, o bien, como teníamos antes, métodos que devolvieran algún valor. Bien, aprendimos también cómo crear propiedades. Las propiedades, en este caso esta era una propiedad especial, vamos a hacer una, private, string, vamos a llamarla así. Vale, vamos a escribir. Bien, esto era un ejemplo de la creación de una propiedad en CSR 2005. Lo que nos proporcionaba una propiedad era, pues bien, encapsular o ocultar, por decirlo de alguna manera, un miembro privado después de una clase, de tal forma que podamos tener acceso a él mediante los métodos de esta propiedad GettySet. Os acordáis que, pues bien, se llamaba a uno u otro método en función de donde estuviera puesto esta propiedad. En este caso, por ejemplo, está del lado derecho, lo que va a hacer es llamar al método GettySet. Os acordáis que si esto lo pusiera así, del lado izquierdo, lo que estaba llamando era el método GettySet. También vimos, pues, cómo hacer que una propiedad, pues, fuera de solo lectura. Es decir, que yo pudiera definir una propiedad, pero sin embargo que no pudiera llamar al método Set. Esto lo hacía básicamente, pues, comentando o quitando, en este caso, la parte que correspondía al método Set. Esto compilaría y me daría aquí un error de que no se podría asignar. De acuerdo, lo mismo pasaba con el método Get. Es decir, si yo quiero una propiedad que es de solo escritura, pues, bueno, podría comentar el método Get o quitarlo. Y entonces, pues, no tendría manera de leer el valor que tiene esta propiedad. Otra manera de hacerlo, como vimos, era agregándole un modificador de ámbito. Es decir, yo podría decir que esto es privado. De acuerdo, también yo le agregaba a private como modificador de ámbito. Y si compilo, pues, me diría que no se puede hacer porque no es accesible. Aquí está puesto. Bien. Asimismo, una parte de público y privado, yo tengo otra serie de modificadores. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser protected, screen, mi campo. De acuerdo, bueno, esto aquí lo que le estoy asignando es cadena vacía. Es decir, no inicializándolo con nada. Bien, protected se comporta desde fuera. Es decir, en el momento que yo tengo una instancia de esta clase y voy a trabajar con ella, se comporta como privado. Es decir, yo no tengo acceso. Si os fijáis aquí, voy a escribir esto. Ya no tengo acceso a ese campo, pues, mi campo, ¿no? No lo veis por ningún lado. Porque hacia afuera se comporta como privado. Sin embargo, si yo derivara una clase de esta, pues, se comportaría como público. Es decir, hacia las instancias de los objetos de esta clase es privado. Pero hacia las clases que deriven de esta se comporta como público. Es decir, le va a permitir, pues, tener acceso. Bien, asimismo, hemos visto que hay una clase de propiedades especiales que reciben otro nombre que se llaman indexadores. Que tenemos definido aquí. Que básicamente se definen igual que una propiedad normal. Pero en vez de agregarle un nombre, pues, le agregamos la palabra reservada a this. De acuerdo, a esta propiedad, pues, se le pasa un índice. Y lo que nos permite es una manera de acceso rápido a una colección que tengamos dentro de una clase. Es decir, imaginaros que, pues, mi clase en sí misma representa una colección de algo. Y yo quiero, pues, acceder a determinado índice de la colección de una manera fácil. Pues bien, pues, con indexadores o no, se consiguió fácilmente. Porque se comporta básicamente como una propiedad. Tiene métodos get y set. El get, pues, puedo devolver, pues, el elemento de la colección pedida. Si el índice es correcto. Y el método set, pues, puedo establecer en la colección y el índice indicado, pues, el valor que deseo. Bien, fijaros que dentro del set no tengo por qué escribir únicamente una instrucción. Como, por ejemplo, la asignación. Yo aquí podría definir, por ejemplo, en esta variable mi campo. Bueno, imaginaros que es, bueno, así la dejamos en el tipo string. Yo podría decir que mi campo, pues, es igual a mi campo más el valor que hago. Es decir, yo en cualquiera de estos dos métodos no únicamente tengo por qué escribir una instrucción, sino que puedo escribir varias instrucciones. Lo cual me permitía, por ejemplo, o me puede permitir, por ejemplo, en el método set, pues, agregar una validación para el valor que me pasa, para ver que está, pues, en determinado rango, que cumple una serie de, una expresión regular determinada, o cualquier condición, pues, que yo desee. Bueno, en los siguientes vídeos hablaremos más acerca del tema de clases, del tema de modificadores de ámbito. Pero, bueno, este era un poco para hacer un repaso de lo que hemos visto en este tema de clases y propiedades para que en los siguientes vídeos, pues, tengamos esto mucho más fresco y podamos, pues, trabajar algo más con nosotros.